qué onda gente y cómo va? volvemos con un tutorial super breve de cómo hacer el efecto que vieron al principio espero que les guste así que nada vamos a verlo bueno para filmar esto yo usé este trípode que tengo se llama trípode gorila está bueno porque es bastante versátil se puede mover para todos lados las patas entonces uno puede ir como amoldándolo a lo que necesita en este caso lo que hice fue que me lo adapte como al hombro como para generar ese videotipo primera persona estoy filmando con un 8 milímetros gran angular como ven ahí queda uno se puede mover se ven las manos y queda bastante firme no se cae de todas maneras paréntesis creo que es mejor hacerlo con celular porque vos necesitas como una movilidad para hacer la transición cuando está sacando la lata y capaz que el fisheye le da una estabilidad al ser gran angular y en este caso quizás necesitamos que la toma se mueva si van con un 35 o algo así medio cerrado que genera un movimiento o incluso grabado con el celular puede hasta quedar mejor resultado pero bueno yo en el momento improvisando y haciendo así medio rápido agarré el fisheye y lo hice con este bueno la idea era como vieron el vídeo es sentarse hacer que uno saca la lata pero yo quería que no se vea que en el fondo cuando sacas la lata que quede la lata en el fondo en la pantalla entonces lo que hice fue que fui en este caso a la página de patagonia entonces teniendo esto de acá es una captura de pantalla de la pantalla completa una vez que la tenemos venimos a photoshop pegamos con la herramienta de marco rectangular seleccionamos la lata botón derecho rellenar vamos a color le damos a este color que está acá demuestra ok listo chau tenemos la lata borrada entonces tenemos nuestra imagen sin la lata bueno entonces lo siguiente que hice fue con la cámara en el hombro sentarme grabar todo el movimiento que me acerco que tecleo y estiro la mano hasta el punto que parece que la voy a agarrar una vez ahí corte pongo la imagen en pantalla completa para que parezca que es la página de verdad ahí con la lata en la mano filmó como que la estoy sacando y ahora para completarlo tenemos que pasar a la edición acá en premiere tengo dos tomas una es ésta una es cuando me siento vamos a partir más o menos desde acá me siento busco está y cuando la voy a agarrar más o menos en este punto antes de hacer ese gesto más o menos ahí le doy la o de out arrastro y esto nos quedaría así la transición ahí queda como que se nota la diferencia entonces lo que yo hice fue agrando esto lo llevo a la línea de arriba lo superpongo nada un segundito menos y le bajo la opacidad entonces ahí puedo ver los dos entonces qué hice voy jugando con la escala como para machearlo y que el golpe no sea tan fuerte y que el golpe no sea tan fuerte por ejemplo agrando esta toma la tiro un poco para arriba le devuelvo la opacidad y miren ahí la diferencia y ahí queda la transición bien hecha así que bueno eso básicamente fue esto muy breve pero es un lindo efecto como para jugar la gente cuando lo ve se queda como guau cómo hiciste eso y es re simple no no tiene tampoco mucha ciencia así bueno en fin si si van a hacer algo así van a experimentar por este lado etiquetenme que quiero ver con los resultados quiero ver cómo queda y bueno déjenme en sus comentarios si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo